Hola, el día de hoy trabajaremos la motricidad fina de nuestros niños. ¿Sabías que la motricidad fina es la coordinación de músculos, huesos y nervios para producir movimientos pequeños y precisos? Un ejemplo de control de motricidad fina es recoger un pequeño elemento con el dedo índice y el pulgar. Ahora los invito a mirar el video con atención. ¡Listo! ¡Sí o no! ¡Jiji, jaja! ¡Aquí voy! ¡Listo! ¡Sí o no! ¡Jiji, jaja! ¡Aquí voy! Veo uno lindo gusanito. Veo dos pequeño patito. Veo tres vuela mariposa. Veo cuatro barco navegando. Veo cinco. ¡Cinco! Boca de hipopótamo. Encuentra los números. ¡Un, dos, tres, cuatro, cinco! Veo seis. Veo seis. Una cucharita. Veo siete. ¡Siete! Un bastoncito. Veo ocho. ¡Ocho! Muñeco de nieve. Veo nueve. ¡Move! Un gran globo. Veo diez. ¡De slato y tenedor! ¡Encuentra los números! ¡Seis, siete, ocho, nueve, diez! ¡La, la, 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 la! ¡Te encontré! Gracias por seguir las indicaciones Estoy segura de realizar un gran trabajo Hasta pronto Buen trabajo amiguitos de Piccolo Ya terminamos la rutina de hoy Nos vemos prontito